Hola chicos bienvenidos de nuevo al canal y en este vídeo rápido y corto voy a estar explicando lo que es la nueva función de compras que usted puede haber visto en YouTube cortos así como este artículo pasa a explicar YouTube cortos está probando una función de compras en app así que si usted está viendo un corto de YouTube y desea comprar algo que está en el vídeo y el creador ha puesto los enlaces allí solo puede tocar el pero los enlaces en el corto de YouTube o la pestaña de compras y comprar el producto ahora hay algunas restricciones a partir de ahora. Así que es una primera vez aquí dice que la compañía está empezando a introducir funciones de compra en los cortos de YouTube con los creadores elegibles en los Estados Unidos quienes son actualmente piloto de la capacidad de etiquetar los productos de sus propias tiendas. De acuerdo. De momento está disponible en Estados Unidos y los espectadores de Estados Unidos. India. Brasil. Canadá y Australia pueden ver las etiquetas y comprar a través de los cortos de YouTube. De acuerdo. Esas son las restricciones. Aún no es un despliegue mundial. Pero este artículo continúa explicando que van a probarlo en más y más países con el tiempo. A YouTube normalmente le gusta tomarse mucho tiempo para probar las cosas. Así que si no lo ves por el momento. No te preocupes. Es probable que se libere para ti en el futuro. Así que si estás en los Estados Unidos y puedes hacer uso de esta característica y eso es básicamente todo lo que hay que hacer así que si este vídeo te ayudó. No te olvides de dejar un like a este vídeo y suscribirte para más y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros. ¡Gracias!